Muy bien, nos vamos como hacemos con mi murga, con Atrevidos por Costumbre de Palermo. Ahí nos vamos volviendo a Palermo. Una letra de retirada. ¿Qué tal? ¿Murgueros los vecinos? Muy bien, ¿de qué murga? ¿Perdón? Ah, los cachafaces de colegiales. Muy bien, bueno. Bueno, los murgueros, entonces, vos sabés bien que contra lo que se cree en general de las murgas, el que no sabe, ¿no? Que son todas descarregadas y desarregladas y descontroladas, son mucho más que eso, ¿no es cierto? Son muy educadas las murgas. Se presentan con un tema de presentación, critican con un tema de crítica, homenajean con un tema de homenaje y se retiran, como vamos a hacer nosotros, con este tema. Una canción de retirada compuesta por el compañero, amigo, cantor de tango en invierno y presentador de murga en verano, el flaco Penas. De Juan Penas es la letra y la música es Bajo un cielo cubierto de estrellas. Ahí nos vamos con esta letra que el flaco le pregunto, parece que estuviera escrita para mí, y el flaco no sé si para consolarme o por qué es verdad, dice que sí, que está escrita para mí, que nací en Gorritigo de Cruz. Ahí nos vamos volviendo a Palermo. Buenas noches, muchas gracias. Acá estamos en Yatasto, segundo y cuarto viernes de cada mes, fijo, puntualmente. A partir de las 10 nos empezamos a juntar, así que los esperamos el viernes que viene, no, el otro. Muchas gracias y hasta dentro de dos viernes. Gracias Nazareno Altamirano, en la guitarra de una masa. Gracias a la gente de Yatasto. Y ahí nos vamos, volviendo a Palermo. Mucho tiempo después de alejarme, volví al barrio que un día dejé, para ir a bailar por las calles, de los carnavales que tanto extrañé, banderines, choris, espuma, hasta el aire parece decir, esta burga siempre ha sido tuya, y estuvo esperando que vuelvas a salir. En esta noche vuelvo a ser aquel burguero soñador que salta al cielo pero cae ligero sobre la avenida, mostrando apliques sobre la nevita, la cara pintada, sudor, brillantina, que amarga y tristeza a la vez, la retirada a ejecutar, ver los bombistas y los guitarristas cuando se van yendo el colectivo, volviendo a Palermo y a esperar de nuevo otro carnaval. Otra vez el verano porteño, con mi barrio lo volví a pasar, no, no podía ser más divertido, salir con la burga es más lindo que el mar, las mascotas y los cabezones y las chichis ya no bailarán, la sonrisa del público amigo y el sentido aliento del que ya no está. En esta noche vuelvo a ser aquel burguero soñador que salta al cielo pero cae ligero sobre la avenida, mostrando apliques sobre la nevita, la cara pintada, sudor, brillantina, que amarga y tristeza a la vez, la retirada a ejecutar, ver los bombistas y los guitarristas cuando se van yendo el colectivo, volviendo a Palermo y a esperar de nuevo otro carnaval. El colectivo volviendo a Palermo y a esperar de nuevo otro carnaval. ¡Gracias!